A ver si, a ver cómo responde, porque yo tengo pacientes que en tres meses se desbarataron, pero no te puedes comprometer a tres meses con todas las personas, o sea no, porque depende de cuánto tiempo tenga el gonosmioma, qué tan grandes estén, cómo responde su organismo, o sea son muchas cuestiones que no se pueden comprometer, ¿sale? Yo tengo una pregunta que ya me la han hecho bastante gente, cuando ya llevas bastante tiempo utilizándolas día y noche, día y noche, sobre todo las que distribuimos, pues te haces ya cautiva de los aniones, ya no los dejas, estés bien o no estés bien, los traes siempre. Pero ¿qué pasa después de un determinado tiempo, no sé, un año que los estás usando día y noche, día y noche? A mí me está pasando que ya no siento como la mejora como antes, se vuelve uno, se acostumbra a los aniones, te dejan de servir igual, ¿qué es lo que pasa? Porque ya ya lo hemos visto. Lo que pasa es que tu organismo no es que, lo que pasa es que se acostumbra a sentirse bien, o sea tu organismo te estás equilibrando, o sea te estás equilibrando en todo, con el uso constante de los aniones, ¿qué pasa? Que no es que te acostumbres, sino que estás llegando a un equilibrio donde ya no sientes el mismo efecto, ¿por qué? Porque ya no estás igual que cuando los empezaste a usar, o sea no estás igual de intoxicada. Pero sigues sintiendo a lo mejor dolor, que antes se te quitaba y ahora ya no se te quita. Por ejemplo, dolor en dónde? Por ejemplo, en la columna. Ah mira, es que ahí hay que ver el fondo, o sea, ¿cuál es tu problema real de la columna? O sea, porque te digo, los aniones son coadyuvantes, o sea te ayudan. O por ejemplo que te sientes muy cansado, ahorita en estas épocas tan raras de calores que están tan fuertes que llegas como perro asoleado a tu casa, que ya no encuentras ni qué hacer para sentirte mejor, y te lo pones y dices, con esto se me va a quitar. Y no sientas mejoría, ¿qué es lo que está pasando? No, lo que pasa es que ahí también tiene que ver los cambios de temperatura, el calor te agobia, el calor te deshidrata, el calor, o sea, y los aniones tampoco hacen milagros, o sea, sí hay que comprender eso, que sí te ayudan. Ahora, a lo mejor, o sea, claro, claro, porque te está evitando que te enfermes, te está evitando, y si tú haces una retrospectiva de tu vida, o sea, o de tu físico, de hace un año que me dices que los estás usando a la fecha, ¿te has enfermado igual? No. O sea, eso es importante. Ahora, otra cosa es importante, ¿dejamos de comer lo que comemos? No, ¿verdad? No. No. ¿Dejamos el estrés? No. No, ¿verdad? O sea, ¿dejas tus actividades cotidianas? No. Entonces, o sea, también a los aniones, ¿cómo le queremos dejar todo? No, para mejorar toda tu estructura necesitas hacer muchos cambios, no nada más el uso de los aniones, ¿verdad? Pero aquí es importante investigar qué está pasando en tu columna. Ok. Porque si te quita el dolor, ok, pero si no vas a necesitar ponerte más, a lo mejor lo que está necesitando tu organismo es que uses más aniones. No es que ya no te hagan el mismo efecto, sino que a lo mejor necesitas más. Debe estar desviada la columna. Sí, o hay algún problema ya, este, sí. Pero ahora otra cosa, hablando de más aniones, me ha pasado que casos también, no uno ni dos varios, que cuando les pones más, o sea, los tapices de aniones en algún punto, algo pasa en su cuerpo. O sea, algo, una enfermedad, algo así como que de dos horas y se les sueltan cosas. ¿Es normal? Es lo que yo les hablaba hace el proceso de desagradación. Sí, pero sí puede pasar y sí pasa. Sí pasa. La cosa es que aquí, los puntos estratégicos que les decía yo para el nivel energético, que no toda la gente los maneja, son, ¿alguien conoce los chakras? Sí. Ah, ok. Si hay una persona muy, muy enferma, muy, pero muy enferma, tardícenlo pero los chakras. O sea, la columna también es muy importante, porque de la columna se derivan inervaciones a todo el cuerpo. Entonces, cuando esté muy, muy enfermo, o en un caso muy, muy agudo, en los ocho chakras, que es en la nuca, en la frente, aquí, en esta parte, aquí a nivel del corazón, en el pecho, otro al flexo solar, que es casi aquí como la boca del estómago, otro en el ombligo y otro en genitales, pero no llegamos hasta genitales, o sea, es supramúbico, es aquí en esta parte donde se coloca. Entonces, son ocho puntos, que si están muy enfermos hay que colocarlos los ocho puntos y aparte en la columna y aparte en las plantas de los pies. Si alguien sabe de reflexología, las palmas de las manos y las plantas de los pies tenemos puntos que pueden, o sea, para todo el organismo, donde podemos estimular a todo el organismo. Entonces, por eso es importante usarlo también de plantillas y aparte hacemos como tierra, o sea, hacemos un, hacemos como un círculo de energía, ¿sí? Si lo ponemos también en los cuatro puntos de columna, que es en la nuca, a nivel dorsal, a nivel lumbar y a nivel sacrocoxigio, que es donde la columna, donde la espalda ya pierde el nombre, ahí es más o menos el, ahí es el nivel, este sacrocoxigio, ¿ok? Entonces se coloca, perdón, a todos, así los tapizamos, ¿ok? ¿Todos húmedos? Depende. ¿Por qué? Porque también la humedad de la misma piel activa los aniones. Aquí los manejamos húmedos solo cuando hay un proceso muy agudo, muy fuerte, como dolores intensos y los manejamos húmedos para que sea más rápido el efecto, pero no necesariamente los tienes que mojar siempre, ¿sí? Porque la misma humedad de la piel hace que se activen los aniones a la hora que empiezan a transpirar. Y en el caso de ella, este, Erika, cuando llegas muy cansada, es que necesitas dos, ahora dos zapatos, ¿sí? Aparte del normal que ya no se sabe. Sí, necesitas aparte del lado de los pies, si los pies. Si andas caminando mucho, si andas mucho, o sea, afuera, vas y con los pies, sí, de plantilla. Hay personas que al sentirse tan bien, a veces hacen más de lo que hacían antes. Ah, eso sí, también. Y también eso pues los va a matar un poco más, ¿verdad? Sí. Hacen más de lo que hacían antes, porque se sienten más vigorosos y tienen más fuerza. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta por aquí. Hay, bueno, otras personas, pero una de ellas me comentaba que ahora que estaba usando los aviones, por ejemplo, llegó su menstruación y sentía, dice, de repente sentía como que se me salía algo así como mucho, mucho sangrado. Dice, iba y lo checaba y no, había sido poquito, pero que así estuvo todo el día sintiendo como que había muchísimo sangrado, pero no hubo, desde allá sentía como que había venido por las piernas. Y no, es algo normal, a mí que sientan eso. Sí, pueden sentir muchas cosas, pero aparte tiene que ver la toalla. O sea, acuérdense que absorbe tres veces más de una toalla tradicional. Entonces, a lo mejor si era mucho el flujo, comparado al que ella tenía antes, pero como la toalla es muy absorbente, no lo alcanzaba a notar. ¿Sí me explico? Eso pudo ser. O sea, también, por ejemplo, a mí, yo no fui enferma de, no tenía ningún padecimiento. ¿Eso tú creías? Eso yo creía y empecé a usar el panty, ya se llegó en mi periodo y este, Erika ya me había dicho, puede pasar esto, puede pasar los resultados. Usted tiene que ver una reacción. Pero como yo no tenía ninguna infección vaginal, no tenía ningún padecimiento, según yo hormonal, estaba yo en un súper, afortunadamente trae pantalón negro y se me vino un bajón, así como si no, que no lo puedes controlar y dije, qué bueno que traigo pantalón negro. Bueno, quité el tapete del carro y lo puse en el asiento y ya sentí que no llegaba. Yo esperaba verme ensangrentada. Llego a la casa de ustedes. Pero era agua. Era agua. El pantalón estaba mojado de agua. Era mojado de agua. Incluso hasta el día siguiente bajó la menstruación. Pero era agua. Y yo dije, no te asustes. Dijo, Erika, era normal. Lo que me pareció era perfecto. Lo que sucedió es que, bueno, normalmente yo me cuidaba con la toalla tradicional cinco días, porque todavía incluso el quinto día había un poco de ensangrado. A partir de ahí, nada más son dos días, máximo tres, y el tercero es así como usar el panty diario. Entonces dije, seguramente lo que hizo fue que como no había algo tan agresivo ni grave que estalivizar, lo que yo logré fue reducir el periodo, por consecuencia utilizar menos toallas y la molestia sobre todo. Pero sí fue líquido, fue agua. Y sí, de repente sí dije, no, me dijo que era normal, no me costó. O sea, además no fue sangre, fue agua, bueno, pero eso fue lo que en lo personal a mí me pasó. No, es que sí te puede pasar, y te puede salir incluso a veces que huela mal, que sea de un color amarillento, verdoso, o sea, algún flujo, o blanco. Yo no pude detectar el color porque el pantalón era negro. Pero si no olía mal, era agua, o sea, era como si hubiera nacido el vaso con agua, así en el pantalón. Bueno, sí te puede pasar, lo que pasa es que te limpia, o sea, limpia. Solo te está depurando. Y te dejo así. Pero ahora ya quedaste con dos días, uno de residuos, nada más. Nada más. Yo quiero preguntar algo más. Hay una correncita como de unos 22 años, que me mencionó, dice, sus toallitas me sirven. Le digo, a ver, platícame por qué no sirven. Dice, lo que pasa es que él me dijo que me iba a quitar el dolor cuando estuviera menstruando. Dice, ya me puse la toallita, dice, y se me cortó un ratito, pero esto me dio el dolor mucho más fuerte de como me da siempre. Dice, yo lo que hice fue mejor me la quité y se me quitó el dolor. Entonces, ella que la debe de seguir usando. Sí, lo que pasa es que eso... Pero de pronto se asustó. Eso no mencioné, ¿verdad? Que a veces se pueden exacerbar los síntomas, aumentan a veces los síntomas, pero es al principio. O sea, también explíquenles, mira, si te da dolor, puede pasar que te aumente o puede ser que se te quite luego, luego. Pero es normal. O sea, lo que te suceda va a ser normal. Sí, porque a veces aumenta. Si está muy inflamado, le va a aumentar al inicio para que pueda limpiar y salga lo que le está causando la inflamación. Que pueden ser residuos de años o desde que empezó a menstruar. Porque a veces no se elimina todo lo que uno tiene, lo que elimina. Ustedes saben que son desechos la menstruación, ¿verdad? Entonces, a veces no se elimina todo. Y eso que se va quedando causa inflamación. Y por eso dan los cólicos, porque se contrae el útero, como es un músculo, se contrae para ventar, o sea, para que se arroje todo, expulsar exactamente todo lo que tiene, pero a veces no logra expulsarlo todo. Y lo que se va quedando causa la inflamación. Y entonces, si le dio más el dolor, fue como porque el músculo estaba más fuerte para contraerse y por eso le dio más fuerte el dolor. Y eso iba a ayudar a que expulsara más. Pero dígale que no se espante, o sea, que la siga usando, que es normal lo que le pasó y que es para limpiarla. Yo le dije, no te preocupes, voy a investigar y ya te digo. Ok. Y se anda y después investigueme porque yo estoy muy asustada. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Para un problema crónico de pulmón. ¿Qué tipo de problema? Es una persona, es un señor de como de 78 años que trabajó en una fundidora, entonces tiene ahorita ya un problema crónico de que tiene que estar con oxígeno, porque luego si tiene tos, le vienen tos que a veces no pueden ir a inspirar, se ahoga. Y este, no sé exactamente cómo se llama la enfermedad. Puede ser fibrosis, puede ser EPOC o puede ser una bronquitis crónica. Pero si ya estuvo en el hospital, le recomiendan que estuviera en lugares cálidos, pero ya no se le va a quitarlo. Esta persona, ¿qué me recomiendas? Que se pongan los pulmones. Directo en los pulmones, que tome el agua y aquí en el pecho. Y el cubrebocas. Y el cubrebocas. Y puede también usar el cubrebocas, así es. ¿Sí? Pero si está constante con oxígeno, va a ser un poquito complicado el cubrebocas, porque o le pones el cubrebocas o le pones el oxígeno. Se le puede poner el cubrebocas y la mascarilla encima. También puede ser eso. Ajá. Sí. Sí, gracias. ¿Sale? Ok. ¿Qué más? Para el insomnio también sirve, ¿eh? O sea, es que no les mencioné muchas cosas, ¿verdad? Para las hemorroides. Ah, ahí es cuando alguien se rió cuando les dije hasta donde su imaginación llegue, ¿verdad? Sí. Ok. Déjenme les platico así rápido de un caso, ahorita que dicen hemorroides, hay una persona en Zamora, no les digo el nombre porque a lo mejor la conocen, ¿verdad? No. Empezó, su problema era, o sea, las hemorroides, pero es una persona alta, o sea, con sobrepeso, entonces, ella batallaba mucho porque también tenía colitis, gastritis, o sea, aparte. Entonces, este, le recomendamos, acuérdense que va lo más cerca de donde está la lesión, ¿verdad? Entonces, si hay hemorroides, ¿dónde debe de ir? Sí, pues en recto, en ano, ¿verdad? Ok. Entonces, se la recomendamos así, que doblara la banda, ajá, háganle cuenta que esta es la banda, le quitas el pegamento, la doblas y la colocas directo. Pero, ¿qué creen? Que como las hemorroides eran internas, es que a veces hay externas e internas, entonces eran internas y no, sí le funcionó, pero no como ella, no sentía mejoría. Entonces, lo que hizo, llega y dice, ¿qué cree que hice, doctora? No, pues, ¿qué hizo? ¿Sabe qué? Yo me sentía tan mal, me dio la crisis tan fuerte, sangrado, dolor, o sea, ardor, todo. ¿Qué cree que hice? Pues, lo doblé así, como dijo, pero más bien la pura banda. O sea, saqué la pura bandita y como supositorio. Dice, ya me moría al principio. Dice, ¿por qué sentía que me jalaban desde el ombligo? Porque sí se siente, o sea, a veces hay, sientes, como te está desinflamando, sientes como que te chupa, como que te jala, como que no sé qué. Dice, pero dije, no me importa, me voy a aguantar, me dice la señora. ¿Y qué creen que sí le ayudó? O sea, en una hora se cortó la crisis, o sea, quitó el sangrado y pudo evacuar bien, porque tenía mucho problema también para evacuar. Incluso hasta la diarrea, o sea, de lo que le desinflamó. Entonces, por eso les digo que es hasta donde la imaginación.